¡Suscríbete al canal! Para empezar y meternos un poco en tema, ¿cómo ves vos? ¿Cómo es que comienza este conflicto? ¿Si es con este discurso de soberanía y una decisión política de fondo? ¿O a qué corresponde? ¿Por qué ahora está ya este conflicto? Porque el gobierno tiene poca plata para financiar las importaciones de petróleo. La decisión de expropiar y pedir una parte de Repsol no merece una estrategia prevista, no es una medida preconcebida por el gobierno, ni siquiera refleja el caudal electoral que consiguieron con el 54%. Es el resultado del fracaso de una política de idilio que tenía el gobierno con Repsol, que tenía con todas las empresas privadas, que esperaba de ellas la continuidad de un proceso de abastecimiento de petróleo. Mientras tanto, en los últimos ocho años, las empresas se dedicaron especialmente Repsol a depredar los recursos del país, a exportar combustible cuando la Argentina no es Arabia Saudita. Necesitamos para garantizar el autoabastecimiento tener una relación mínima entre lo que se explora y lo que se extrae. Las empresas, especialmente Repsol, dejaron de lado todo eso. El gobierno lo toleró, lo toleró, lo toleró, y de repente el año pasado estalló la crisis cuando de exportador de combustible, pasamos a ser importador de combustible, y empezó a financiar eso. En un acto de desesperación, el gobierno convocó a Repsol, intentó negociar con ellos, les exigió que invirtieran, Repsol dijo que no, y el gobierno tomó la decisión de la expropiación. Estos números son brutales. Yo leía en el informe de Economistas de Izquierda, que fue previo a este anuncio, pero de todas maneras se dice acá que en el 2010 los excedentes eran de cerca de los 2.000 millones de dólares, y ya en el 2011 directamente el balance fue negativo en 2.931 millones, fuente del INDEC. O sea, es prácticamente, es más en un solo año el balance negativo respecto al año anterior. ¿Cómo se produce tan puntualmente esto en el periodo de 2015? Es que no, es un proceso que viene de largo. ¿Qué hicieron con la privatización de YPF? La privatización consistió esencialmente en que las empresas se dedicaron a extraer el petróleo que ya estaba descubierto, sin invertir nada. Entonces, con el paso del tiempo, fueron sustrayendo todo el combustible que tenía el país, a los ojos no solo del gobierno menemista o de la Alianza, sino con la total complicidad y sociedad del gobierno actual. Y en un momento esto produce el deterioro que lleva al estallido actual. Lo que me parece que uno tiene que reflexionar cuando se produce una situación de este tipo, es que las dos medidas que ha adoptado el gobierno, que es la intervención de YPF y la introducción de una gestión estatal de la empresa, son medidas justificadas, son medidas necesarias, y son el punto de partida, aunque insuficiente, punto de partida al fin, para comenzar la reconstrucción de los recursos petroleros del país. ¿Podemos decir que es algo más que un rescate capitalista o un nuevo vaciamiento, como desde algunos sectores de la izquierda se viene planteando en estas primeras lecturas? No, no, eso me parece que es una lectura completamente equivocada de lo que está ocurriendo. El gobierno ha decidido la expropiación parcial de una empresa, no el rescate de una empresa, y a partir de esto comienza un conflicto con Repsol. Por esta razón la compañía está reaccionando, ha comenzado esta campaña neoliberal que ya conocemos tanto, de decir que el país se va a quedar aislado del mundo, parece la vuelta al 2001-2005, los que no pegaron un solo pronóstico vuelven a decir que ahuyentaremos las inversiones, que se violan las... Siempre los mismos fantasmas. No mismos, que se violan la seguridad jurídica. La seguridad jurídica cuando se viola de un jubilado, de un trabajador, esos son derechos que pueden ser mancillados. Si se toca una empresa hay que ir a los tribunales internacionales. Incluso hay algunos neoliberales que dicen que la pobre Repsol fue penalizada con precios bajos por parte del Estado, cuando en realidad tuvieron en sus manos la posibilidad de exportar el petróleo que necesitaba el país, tuvieron precios muy favorables durante mucho tiempo. Y además, incluso dicen que esto va a producir un conflicto entre argentinos y españoles, olvidando que el conflicto es con una empresa privada que ni siquiera es española. Porque Repsol tiene el grueso de su paquete de accionarios cotizando en las bolsas del mundo, es una empresa que evade al fisco con sociedades en paraísos fiscales, y parte del ajuste que sufren ahora los españoles es por esa violación impositiva que deteriora la finanza del Estado. Entonces, primero, se viene un conflicto, se viene un conflicto jurídico internacional, y la Argentina, frente a ese conflicto, lo que tiene que hacer es abandonar el CIADI. No puede ser que el organismo del Banco Mundial, que ya va a fallar a favor de la empresa, sea el que nos disponga a nosotros lo que tenemos que hacer. Entonces, primero, seamos serios en considerar lo que está ocurriendo. Esto tiene más puntos en común con la estatización de las AFJP que con la ley de minería. Este gobierno hizo ambas cosas. Este gobierno hizo la ley antiterrorista y apresó a Videla. Entonces, nosotros, por otro gobierno que hace este tipo de cosas, tenemos que saber ubicar cada acto del gobierno en si la expropiación de IPF se parece más a la ley de minería o se parece más a la nacionalización de las AFJP. El tema sería ver si ahí hay de fondo una estrategia política, a pesar de esta justificación que está clara, digamos, de por qué de la expropiación, a ver si el gobierno tiene, digamos, una estrategia política económica para afrontar lo que se viene ahora con una expropiación de la empresa de este estilo, teniendo en cuenta, por lo que diríamos ahora, que no hay una búsqueda ni de pozos nuevos ni de nada que se le parezca como para empezar a pensar una estrategia distinta. Mirá, el gobierno que participó de la privatización de IPF, que autorizó todos los desfalcos de Repsol de los últimos años, es ahora este gobierno el que interviene en el IPF. Entonces es bastante obvio que debido no hay Mosconi, ¿no? Es bastante evidente que los funcionarios que se hacen cargo de este proceso no tenían previsto este proceso. Y es aparte el gobierno que destrabó para que las familias que nacen con su grupo económico también pueda... Entre otras cosas. Los baches que tiene este proceso que ha comenzado son incontables, son innumerables. En primer lugar, está el problema de si se va a indemnizar o no se va a indemnizar a IPF. Están discutiendo si la empresa hay que evaluarla a 6.000 millones, 18.000 millones, 4.000 millones. Y en realidad Repsol lo que tendría que hacer es pedirle perdón a la Argentina y pagarle por todos los daños que le ha producido a lo largo de los últimos años. Ellos se convirtieron en una empresa internacional sustrayendo los recursos nuestros del subsuelo. Nos tendrían que pedir disculpas y agradecernos que se han convertido en una empresa internacional. O sea, encima invirtieron en otros lados con utilidades de acá. Con los recursos nuestros, con todas las utilidades nuestras. El nivel de distribución de utilidades que hizo Repsol es un escándalo internacional. Eso no ocurre en ninguna parte del mundo. En ningún país serio. Exacto, muy como se suele decir. Entonces, el primer punto es la indemnización. Antes de discutir cómo hay que evaluar esto, lo que habría que hacer y se debe hacer es una auditoría de lo que se llevaron. Y en la hora que se haga la auditoría de lo que se llevaron, saldrá. Toda la comunidad internacional podrá ver quién le tiene que pagar a quién. Este es uno de los problemas conflictivos que tiene este. El otro problema conflictivo frente al cual el gobierno no tiene estrategia es que el gobierno ha decidido hacer una empresa mixta y no volver a la vieja YPF. Hacer una empresa mixta significa que el 51% es del Estado y el 49% sigue siendo privada. ¿No? Sé que sobre ese punto te quería, o sea, como para entenderlo un poco mejor, por ahí comparar el modelo que se está proponiendo ahora con el proceso que se ha hecho en Venezuela y sobre todo en Bolivia y en Ecuador. Claro, la comparación... En Bolivia se movilizó el ejército, se ocuparon las plantas surtidoras, digamos. Sí, igual la comparación más exacta es con Venezuela porque el tipo de estructura petrolera que tiene la Argentina no es la de Bolivia. Se parece más a la de Brasil o se parece más a la de Venezuela. Y hay dos grandes modelos. El de PDVSA, el de Venezuela, que se parece muchísimo al modelo que teníamos con la vieja YPF. En realidad el problema es que el gobierno no está volviendo, no a PDVSA, sino a lo que teníamos antes. No está volviendo a YPF, que es una empresa 100% estatal, de propiedad del Estado, 100% pública y sin ningún tipo de presencia privada al interior de la empresa. Otra cosa es que esta empresa estatal suscriba contratos de distinto tipo con empresas privadas. Ahora, al elegir empresa mixta, no PDVSA, no la vieja YPF, sino una combinación donde el capital privado está dentro de la empresa, bueno, se elige un modelo que socava todas las posibilidades de reconstruir nuestros recursos petroleros. Porque después de lo que nos hicieron, nosotros tenemos muchos años, muchos años, de perforar pozos buscando petróleo. Y eso significa inversión, 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 inversión. Y la empresa no puede estar sujeta a utilidades, a presiones de ganancia, porque si no, el equilibrio entre lo que explora y extrae se deteriora. Al elegir una empresa mixta, el gobierno entra en problemas y estos problemas van a tener un primer test, con lo que vos mencionaste, con el caso Eskenazi, que es un escándalo mayor al de Repsol. Porque Eskenazi hizo un desfalco con el cual queda chico Repsol. Eskenazi se quedó con el 20% de la empresa sin pagar un solo peso. ¿Cómo es eso? ¿Me lo contás bien? ¿Cómo se hace una cosa así? Así, aprendemos, digamos. ¿Por qué yo no puedo hacer lo mismo? Bueno, fue un contrato avalado por Cristina, fue un contrato no avalado por Cristina, fue un contrato concebido por Néstor Kirchner, esperando la argentinización de la empresa. Kirchner esperaba si un socio privado se hace cargo de la empresa, iban a reconstruir YPF. En realidad, estos capitalistas amigos que tiene el gobierno, lo que hicieron fue lo de siempre. Aprovechar la posibilidad para apoderarse de una producción de YPF sin poner un solo peso. Ellos compraron esa parte de la empresa con un crédito internacional, que no lo pagan con su plata, lo pagan con las utilidades que se van a lograr de lo que acaban de comprar. Es como que vos digas, yo compro esta empresa con los beneficios que voy a generar al futuro. Con esos beneficios, con lo que yo genero, le voy a pagar el crédito que yo tomé. Es evidente que esto es un absurdo, pero este absurdo no va, terminó. Con la expropiación de YPF y la nueva gestión, Eskenazi ahora tiene que pagar con sus propios fondos. Y lo más probable es que Eskenazi no pague y se vaya. Y eso le va a plantear al gobierno el siguiente dilema. O el gobierno se hace cargo de ese 25% y tenemos una indemnización más a pagar con los bancos, por el crédito que tomé Eskenazi. O viene otro capitalista amigo, en vez de Eskenazi, Bulgaroni, Cristóbal López, Manzano. Ese tipo de esquemas son los esquemas que deterioran la reconstrucción de un proyecto energético nacional. ¿Y esto que salió en El Cronista hoy, que citaban que se estaba hablando con una empresa china? Sí, es también el mismo problema. Entonces, eventualmente, se va Eskenazi y entra una empresa china. Pero la empresa china no va a venir a la Argentina para garantizar el autoabastecimiento energético nacional y que la extracción de petróleo sea a costo suficiente como para que no se produja un tarifazo del gasol. Porque tenemos que extraer, pero mantener una relación entre lo que nos cuesta y que los precios internos no se disparen. Si hay una empresa privada china, norteamericana o española, va a intentar repetir lo de Repsol. Por eso es indispensable una empresa única, pública y 100% nacional en la gestión de todo el proceso de gestión de la actividad petrolera. Willy. Los invados de miserias de la economía. Quería, bueno, estábamos discutiendo acá el tema del Estado, sociedad anónima un poco, que es lo que ha planteado el gobierno y ha definido claramente que era una sociedad anónima lo que iba a hacer con YPF. Y durante la gestión del gobierno, rescatando la medida como positiva, como un paso positivo, pero para discutir para adelante si este paso positivo no queda trabado con todas las limitaciones que estamos viendo hacia el futuro. Hay un sindicalista, no me acuerdo el nombre, dijo una frase que era algo así como la burguesía nacional es como el arca de Noé, déjenla de buscar porque no existe. Te hago una pregunta, estas limitaciones que vos estás planteando al proyecto, no se basan en una limitación general del proyecto en el cual se sigue apostando fuertemente a que sean estos capitales privados los que surjan y conduzcan la economía nacional. Es el vicio estructural que tiene el kirchnerismo. Ellos se golpean contra la pared una y otra vez, aparece un burgués nacional que no cumple y bueno, hay que dar una segunda oportunidad al próximo burgués nacional que va a cumplir menos que el que ya incumplió. Hola, hola, ¿cuchás? No va más es que nazi, busquémoslo por otro lado. Y eso lo repite el gobierno y lo está repitiendo con la empresa mixta. La empresa mixta es esencialmente la búsqueda de ese inversor capitalista local, sea por la empresa mixta o sea por la otra gran deuda o el otro gran tema que se abre ahora y es que lo que estamos discutiendo es solo el 30% de la estructura petrolera. Cuando aquí nos enfrascamos en el debate de qué va a pasar con YPF, estamos hablando del 30% de la producción. El restante 70% de la producción petrolera argentina se sigue rigiendo por un modelo neoliberal de contratos por los cuales las empresas tienen lo que llaman la libre disponibilidad del crudo. Pueden hacer lo que quieren con eso y negocian con las provincias precios que les resulten convenientes. Entonces, lo que el gobierno tiene como problema no es solo qué hace con una burguesía nacional inexistente dentro de YPF, sino qué hace con una burguesía nacional inexistente fuera de YPF. Porque cuando un gobernador concesiona un pozo de Santa Cruz, de Chubut, de Río Negro, intenta concesionarlo siempre con algún representante de esa burguesía nacional que no invierte, que sigue la norma de Repsol, extraer petróleo y no invertir. Y ese problema lo tenemos como un problema clave a futuro. Como un problema clave a futuro. Las prioridades no solo son que se reconstruya una YPF 100% pública, sino que se termine con el sistema neoliberal de contratos fuera de YPF. Y yo te diría que esto es tan o más importante que el otro. Por ejemplo, hay uno de los artículos de la ley en el cual se plantea el tema del Consejo Federal para el control, porque el capital es estatal, en realidad el 51% queda bajo control estatal y las provincias. Eso no revierte la capacidad de cualquier gobernador de... Exacto, es exactamente el punto. ¿Qué es lo que hicieron ahora? El 51% de YPF está repartido, la porción estatal, mitad para el Estado Nacional y mitad para las provincias. La primera pregunta es por qué solo las provincias petroleras. Por ejemplo, Buenos Aires, que es la principal consumidora de petróleo, no tiene representantes en ese Consejo. Por lo tanto, la gestión de YPF, en vez de definirla el conjunto de la población a través del mecanismo de control social, de control popular, de gestión de los trabajadores, está acotado a la Nación y a las provincias petroleras, porque aquí persiste el problema de la propiedad provincial del subsuelo que se consagró con la Constitución de 94. Y eso es un disparate. La propiedad del petróleo no es de Santa Cruz, es del conjunto de la Nación. Entonces, no se avanza. Al no avanzar hacia una renacionalización de la propiedad del petróleo, eso permite este margen de maniobra que comentás vos, donde un gobernador que tiene su propio lobby petrolero provincial, que tiene sus propios asociados en su región, negocia contratos a espaldas de la Nación y después nos enteramos de a qué precios, en qué condiciones se transaron esas actividades. Y estos son los problemas que tienen los contratos hoy. Y hasta ahora se han caído muy pocas concesiones. En el último mes, cuando empezó este conflicto, los gobiernos provinciales empezaron a anular concesiones. Pero las concesiones que se anularon hasta ahora son de pozos marginales. Los grandes pozos, los que abastecen el país, todavía no se discuten. Entonces, lo que tenemos en perspectiva es una reconstrucción energética que pasa por YPF y pasa fuera de YPF. Y en ambas direcciones tenemos que trabajar. ¿Qué pensás, de mi parte para terminar, de los que usando o tomando estos argumentos y algunos de estas limitaciones y algunos más, desde el campo popular, se paran en una posición contraria o de enfrentamiento o de no tomar posición frente a esta nacionalización parcial que ha hecho el gobierno? Me parece que hay una mezcla de ceguera e infantilismo. Yo creo que si quienes piensan así tuviesen representación parlamentaria, ¿qué harían a la hora de votar la ley? ¿Levantarían la mano junto a Macri en oposición a la ley? ¿Y votaría ese grupo? Bueno, pero estos escenarios, hubo escenarios parecidos, ¿no? Con la ley de medios y también con el debate de la 125, claro. Hubo, hubo. Donde se generan estas situaciones contradictorias. Pero la pregunta es, ¿aprendimos algo de estos últimos años, de esas situaciones, o no aprendimos nada? ¿Aprendimos algo de cuando hay un conflicto, cuando hay un derecho popular o un derecho nacional en juego, que hay que estar en el campo de ese derecho nacional? Que cuando hay un conflicto con la ley de medios, que afecta intereses de los grandes grupos monopólicos de la comunicación, si hay una conquista democrática, hay que empujar esa conquista democrática. Y con esto ocurre lo mismo. Yo creo que presentar esto como una nueva privatización es una mirada muy, 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 muy simplificada, ¿no? Que tiene mucho de influencia de Carrió en esto, ¿no? Que tiene mucho de influencia de suponer que todas las corrupciones son negociadas. Es una mirada... Yo creo que el gobierno no dice nada. Acá tengo un artículo que dice, con esta medida el gobierno no ha hecho nada, absolutamente nada, para convertir los hidrocarburos en un bien estratégico, como era cuando... Ahora, yo digo, si le digo... Y como que era muy recordado, ¿no? Yo le digo, si le digo, casi desde movimientos sociales, históricamente hemos exigido la expropiación de YPF. Siempre. ¡Case 20 años! Desde que empezó la discusión sobre la ley menemista y la privatización de YPF. No hubo reunión donde el grupo más radical siempre planteábamos, hay que expropiar YPF, hay que confiscar YPF. El día que se abre un camino de confiscación, ahí decimos así, bueno, pero así no. No me gusta. No es lo que yo quiero. No es de la forma como yo pensaba. Es una actitud. Es lo mismo que decir que Videl esté preso es insignificante porque hay 300, 400 genocidas que no están presos. Hay los que no están presos, pero están los que están presos. Y antes no estaba ninguno preso. Entonces, ¿cómo evalúo yo? Yo tengo que ver que si el escenario cambió con presos, bueno, hay una modificación, hay un éxito, hay una conquista, hay un punto de arranque para avanzar. Yo puedo decir que tiene que haber 300 más porque ya hay 200 adentro. Aquí es lo mismo. Yo puedo decir que no hay que pagar la indemnización a Repsol porque se ha expropiado a Repsol. Ahora, si no se hubiera expropiado a Repsol, no estaríamos discutiendo el tema de la indemnización. Clarísimo. Yo puedo decir que es mejor una empresa enteramente pública, una mixta, porque se pasó de una privatización total a una mixta. Si no, no estaría discutiendo los términos de una empresa nacional 100% del Estado. A mí me parece que además lo que no se entiende es que hay condiciones nacionales e internacionales muy favorables para lo que se está haciendo. Y la población lo está intuyendo. No es casual que las encuestas indican una aprobación mayoritaria a este hecho. Y una mirada simplificada diría porque el gobierno es populista, manipula y logra que la gente la apoye. Esa es una mirada sin, sin una mirada de chicatos. Y la población apoya esto. Primero porque nota la legitimidad de esto. Segundo porque está terriblemente indignada por el vaciamiento que ha hecho Repsol. Y tercero porque se da cuenta de una cosa muy simple. Las condiciones. Del país, de Latinoamérica y del mundo permiten ensayar esto. Nos permiten ir para adelante con esto. Nos permiten recortar la autoridad que antes tenía el discurso neoliberal. Que hoy en día lo tiene que decir en forma más vergonzosa. Entonces, ¿aprovechamos o no aprovechamos este cambio de situación para una causa nacional, para avanzar en un proyecto realmente consecuente y democrático? Bueno, para avanzar primero hay que saber en qué campo uno está. Porque si uno no sabe en qué campo se ubica en un conflicto de este tipo, difícilmente puede avanzar hacia algún lado.